A María Yuribet Tornejo y David Naula, que ellos vienen al puro estilo del hombre araña. A María Yuribet Tornejo y David Naula, que ellos vienen al puro estilo del hombre araña. Pero obviamente para la gran final. Estoy súper nerviosa, Dios mío. Sí, así como tú lo acabas de decir, Yuribet, yo también estoy súper nervioso. Y a toda la gente en casa, así como lo hicimos la última vez. Yo sabía que Yuribet es alguien que se caracterizaba por hacer buenos shows, por hacer buenos espectáculos. Pues quiero decirles que esta vez no va a ser la excepción. Si la anterior no fue la excepción, esta va a ser muchísimo mejor. Va a ser requete mejor. Va a ser espectacular. Así, otro leve. Así es, así que todo el público no se puede perder esta gran final porque va a ser guau. Se van a quedar situados con la boca abierta porque estamos en combate. Y el combate es real. Mi voto es secreto, pero va a ser muy bueno. Felicitaciones, chicos. Yo me gustó muchísimo. Para mí es muy bueno. La situación para ustedes esta noche es un día. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches seeds, just like pies. Look out, here comes the Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches seeds, just like pies. Look out, here comes the Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey, there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime. Like a streak of night, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big day. Wherever there's a hang-up, you'll find the Spider-Man. Living on the edge, fighting crime, spinning webs. Swinging from the highest edge, he could leap upon my head. Village on the rise, and the city's victimized. Looking up with no surprise, arriving in the speed of time. Ah, 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 ah ¡Gracias por ver! 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 David, una consulta, ¿estás bien? Lo que pasa es que en una de las saltadas o algo, tragué demasiada agua y se me puso blanco todo. Entonces por eso tu cosa decayó un poco, lo traté de seguir igual. Sí, sí, bueno, eso les comento porque empezaron súper, súper, súper bien y al final tú bajaste bastante, me imagino que fue por eso, si se te notó, porque Yuribé te mantuviste, bueno, te trataste de mantener arriba todo el tiempo. Y es complicado, ¿no? Es difícil, bastante difícil. Yo sí quiero felicitarles, ustedes tienen una limpieza muy buena en el asunto. Son muy limpios, son muy limpios para el momento de bailar, ¿verdad? Lo hacen todo parejito. Un poco el tema aqua dance, no sé si ustedes consideran, yo pienso que un poquito más faltó la parte de danza, o sea, era un poco más caminado, o sea, el tema de que sea superhéroes había bastantes acrobacias, había bastantes dificultades, pero un poquito de la parte de danza, creo que me faltó, pero yo los felicito. A mí me encantó también, por mi lado, también es muy grande. Muy bien, Freddy y Valeneira. La parte en la que bajaron el nivel fue la que dañó todo porque a mí me encantó la historia desde el inicio. Creo que la canción segunda que usaron estuvo demasiado larga y no se dieron cuenta y tenían que haber cortado un poco porque con la primera de Spider-Man estuvo bastante bien. El final me encantó cuando terminaron como arañitas, arañitas acuáticas. Bueno, muy bonito, muy bonito, pero esta vez para mí es un 8. Un 8, perfecto, Paola. Chicos, ustedes están conscientes de que hoy es la final y cualquier error puede costar, ¿verdad? ¿Ustedes están conscientes de que tuvieron errores? Sí, este... Sí. Permiso, permiso. Sí, por favor. No, este... Primero que todo, pedirle disculpas al público porque... Y a ti, Yuribet, porque te caracterizas por hacer buenos shows. Y yo siento que fue mi culpa en este momento porque realmente son cosas que pasan. Sí, por supuesto. Eso le puede pasar a cualquier artista en el escenario. Pero por eso les pregunto, ¿ustedes están conscientes de que hoy es la final? Claro, por supuesto. Sí, y están conscientes de que un error les puede costar ese galardón que todos quieren esta noche, ¿verdad? Entonces, ustedes saben lo que pasó y por eso... El vivo de Dura. Chicos, yo, sin embargo, vi mucha limpieza en la coreografía. Los pasos que ustedes estaban realizando dentro del show eran pasos que representaban a los personajes de Spider-Man y eso se notó. Buena actitud. Sí, hubo un pequeño momento donde se me vinieron abajo en cuestión de energía, pero si ustedes tienen un sueño, alcáncenlo. Mi voto es secreto. Es verdad, luchen por sus sueños, chicos. Luchen, luchen por sus sueños. Acá Freddy dice, eso ya lo dije, ahora el otro dice, lucha por tus sueños, ¿qué es esto? Muy bien, ahí teníamos la presentación del Hombre Araña y la Mujer Aruña. Gracias, chicos. Buenísimo. Y dentro de poco ya tenemos la presentación de John Alex Alaba junto a Tatay. Se lucieron ellos y esta noche también parece que lo van a hacer. A Tatay, señores. Y además, ayer, luego de una extensiva búsqueda por mar, cielo, tierra, por todos lados, Daniela regresó a combate. Aludiendo que se sentía un poco mal y por eso ni siquiera pudo responder a su celular. Pero los combatientes le creyeron. Y eso trajo consecuencias.